Bienaventuradas todas esas televidentes porque este cuerpo será suyo. Que recordada mujer con cuerpo tenéis y si no lo usáis para que lo quedeis. Un saludo cordial y afectuoso para todos los amigos de T13. Para mí es un placer casi orgásmico estar entrando en estos momentos en todos sus hogares. La experiencia como huelguero, pues qué te sé decir, que Jesucristo Superestrella nace en el año 2010. Un personaje muy conocido de la huelga de Dolores, que cada año lleva un mensaje a la población guatemalteca. Le cuestionamos sobre cómo surge su pasión y amor hacia este evento tradicional universitario. Yo era huelguero desde los 14 años, aún no había entrado a la universidad, cuando me gustaba irme a meter a los desfiles de huelga en San Marcos. La huelga de Dolores tiene un significado especial, que Jesucristo Superestrella nos lo comparte. La huelga nació para criticar las injusticias, mientras sigan existiendo todas esas cosas. Entonces, considero que la huelga de Dolores tiene un discurso vigente dentro del pueblo guatemalteca. Además de llevar denuncia y jocosidad, desea dejarlo plasmado en un libro y resaltando la mayor historia de la tradición huelguera. La historia de todos los redes, porque hay cosas que la gente no sabe. Está el libro de Guaito de los 75 años, pero ya hay 15 años que no se sabe de redes feos, entonces yo traigo el libro. Toda la historia de redes feos antes de mí y después de mí. Eso se hizo y sí. La presentación la vamos a hacer en el Paraninfo Universitario. Vamos a convocar una conferencia de prensa para que puedan estar presentes. Bueno, ya que están de moda los chalinges, esta noche vamos a retar al Papa Huelguero, rey feo de la facultad de Derecho vigente. Yo los reto para una entrevista acá en T13 Noticias, porque recuerden que él es el vicario de Cristo y el obispo de Roma. Así que los esperamos y espero la entrevista al Papa Huelguero. El Papa Huelguero, que representa orgullosamente la facultad de Derecho, busca la corona del tradicional desfile edición 2018 y se apoya de la mano del pueblo sancarlista. En este tipo de eventos también es importante escuchar las propuestas de los reyes feos y el Papa Huelguero nos comparte el suyo. Hace un tiempo nosotros venimos proponiendo que el Viernes de Olores sea declarado Día de Azueto Nacional. Así como la huelga de Olores es patrimonio cultural intangible de la nación, nosotros proponemos que sea declarado el Viernes de Olores Día de Azueto Nacional por el Congreso de la República y para que todo el pueblo de Guatemala pueda gozar de esta actividad única a nivel mundial. Este personaje es muy querido por el carisma que proyecta. Sí, el pueblo de Guatemala, desde el nacimiento del personaje del Papa tuvo mucha aceptación por parte de la sociedad guatemalteca, por parte del pueblo guatemalteco. Así que les solicitamos su apoyo, que nos apoyen en este rey feato, que sigamos adelante y como les repito, que nuestra gratitud sea mayor que nuestra ambición. Este es el tercero de cuatro capítulos que hemos preparado para usted, así que le invitamos para que el próximo viernes no se pierda la última edición del Viernes Huelguero de T13 Noticias. Y recordad también que yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega a la línea con las patojas. Gracias por ver el video.